37 minutos jugó Cuauhtémoc Blanco, aquí está prácticamente saliendo del campo del Estadio Azteca y hoy me parece que más allá de la fiesta que pudo representar tener a Cuauhtémoc Blanco en el campo y todo lo que fueron las irregularidades para el registro, pues fue un buen día para la gente de la América no se llenó el estadio, quedaron muchísimos huecos, muchísimos boletos que se regalaron pero lo más importante creo que evidencia Cuauhtémoc Blanco la falta de liderazgo de la actualidad en el América no hay quien tome un lugar como él lo tuvo en este equipo, se vio amo y señor en el campo evidenció a monarcas que se estaba plasmado en el mismo homenaje prácticamente viendo todo lo que hacía Cuauhtémoc pero también evidencia que en un partido oficial no se puede estar haciendo este tipo de homenajes porque también ahí tuvo Oribe Peralta la oportunidad de abrir el marcador y en lugar de disparar a la portería le tiene que dar el servicio a Cuauhtémoc Blanco y bueno pues esto todavía se mantiene hasta este momento 0 por 0 a ver cómo termina el partido y a ver si no pesa esa jugada lo queríamos grabar esto exactamente en el momento que saliera Cuauhtémoc Blanco así que pues las cosas han sido de alto festejo en el Estadio Azteca a mí me parece todavía, lo sigo pensando igual pese a la fiesta que se vivió una falta de respeto a la liga, me parece una falta de respeto en todos los sentidos a un equipo, a un entrenador que le impongan un futbolista veterano para jugar 37 minutos en fin, creo que pues la fiesta fue bonita, fue divertida, fue entretenida pero sí evidencia una falta de liderazgo absoluto en el América en la actualidad y evidencia obviamente la contundencia que puede tener un entrenador para tomar decisiones y poder decir no en un momento determinado de la manera el 這個 es para hacer el equipo de las cuales se cumplir